La evolución de datos de incidencia del coronavirus en esta segunda semana de febrero, en lo que a la cena se refiere, siguen siendo datos alentadores, en tanto en cuanto la incidencia a 14 días sigue bajando. En concreto, este jueves, el dato actualizado del Instituto de Estadística de Andalucía es de 25 casos, con lo cual nos situamos en una tasa de incidencia sobre 100.000 de 302, muy por debajo de ese límite 500 que se considera para el cierre perimetral del municipio y del límite 1000 para la aplicación del grado 2 del nivel de alerta sanitaria 4. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a la cena ya desde ayer miércoles pasó a estar en el grado 1 del nivel de alerta sanitaria 4, con lo cual pudo recuperarse cierta actividad que se había visto obligada a cerrar durante la última quincena, durante las dos últimas semanas y estamos a expensas de que se reúna el Comité Territorial de Alerta en Salud Pública para que vuelva a evaluar los datos y determine, en su caso, el levantamiento del cierre perimetral, que es la noticia que todos estamos esperando. En ese sentido, decir que ha habido un cambio de planes dentro de la delegación territorial, acabo de hablar hace unos minutos con la delegada territorial de salud y se ha pospuesto esta reunión de este comité, que tradicionalmente se hace los lunes y los jueves, a mañana viernes. Por tanto, hasta mañana viernes no sabremos oficialmente si se levanta ese cierre perimetral o no. Todo hace parecer que así va a ser porque, de hecho, a partir de mañana entraría ya también el nuevo sistema de revisión y de seguimiento anunciado por la Junta de Andalucía como autoridad competente, de tal forma que los datos se analizarán por estos comités territoriales de cada provincia semanalmente, previsiblemente, previsiblemente los jueves, con idea de que entren en vigor a partir de los sábados. Y serían por siete días y no por catorce, como ha sido siendo de aquí para atrás. No obstante, esta semana, como digo, al objeto de coordinarse las ocho provincias andálicas, se ha retrasado el comité al día de mañana. En principio, como digo, Aracena está muy por debajo de esa tasa de incidencia 500, en torno a 300, que es incluso posible que mañana estemos por debajo de esos 300 puntos. Y, como digo, el comité determinará previsiblemente el levantamiento del cierre perimetral y todo apunta a que sería a partir de las cero horas de este sábado. No obstante, mañana el Ayuntamiento de Aracena, una vez que tenga la confirmación oficial, como no puede ser de otra forma, hará un comunicado oportuno para que todos sepamos a qué hacemos. Por otra parte, decir que si bien la tasa de incidencia, catorce días, sigue descendiendo, nos preocupa, en cierta manera, el que la tasa siete días no acaba de descender tanto como desearíamos. De hecho, en el día de hoy hemos pasado de nueve a diez de ayer a hoy. Por tanto, hay un cierto estancamiento y eso quiere decir que siguen apareciendo casos, siguen diagnosticándose casos y eso también nos tiene que llevar a la reflexión de que no podemos bajar la guardia, de que tenemos que seguir siendo responsables y estrictos en el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para consolidar este proceso de desescalada, de bajada de la transmisión del virus que podamos, de una vez por todas, el librarnos. Por último, incidir también que en la conversación que acabamos de tener con la delegada se nos ha solicitado al Ayuntamiento, por parte de la Delegación de Salud, la autorización para utilizar las instalaciones del recinto ferial, de la carpa y del pabellón ferial como futuro centro de vacunación para toda la zona básica de salud de Aracena. Obviamente, desde el Ayuntamiento lo hemos autorizado, porque desde el principio estamos a disposición de las autoridades sanitarias para ayudar, para colaborar en todo lo que sea preciso y más aún para facilitar este proceso de vacunación en donde todos tenemos depositada gran parte de nuestras esperanzas como solución y como salida a esta pandemia que nos está generando tanto dolor y tantos inconvenientes. Obviamente, en ese sentido, decir que todavía el proceso avanza lentamente porque será a partir de que haya el suficiente número de vacunas y que se vayan ampliando los grupos de vacunación cuando este proceso tomará mayor velocidad, lo cual esperamos que ocurra a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses para poder llegar al verano con un porcentaje importante de población vacunada. Mientras tanto, como siempre insistimos, la mejor vacuna es la prevención, la responsabilidad y el que todos sigamos poniendo de nuestra parte en el cumplimiento de las normas del uso de mascarilla, de distanciamiento, de higiene de manos y el resto de medidas, como digo, para que podamos evitar que el virus siga circulando, siga transmetiéndose. Ese mayor cuidado, esa mayor cautela, debemos extremarla además a partir de ahora cuando empezamos a estar en un menor grado de alerta sanitaria y por tanto tenemos mayores posibilidades de movilidad. El que tengamos mayores posibilidades de movilidad, que se levante el cierre perimetral, el que podamos tener más actividades abiertas, no significa que debamos descuidar, como digo, los protocolos de protección, porque es precisamente ahora cuando esos protocolos y cuando esas medidas son más necesarias y es más necesario que extrememos su cumplimiento. Así que un llamamiento a todos, a la responsabilidad, a la colaboración y con la esperanza que yo creo que tenemos en este momento, afortunadamente, porque los datos así lo avalan, de que poco a poco vamos saliendo de esta pandemia y que una vez que consigamos doblegar esta tercera hora, pues ojalá que no tengamos que asistir o no tengamos que vivir una cuarta, sino que realmente se consolide este proceso de paulotino descenso y que eso se enlace con un aumento del proceso de vacunación y que una cosa y con la otra nos conduzcan a alcanzar y a ver la luz al final del estudio.